La semifinal del Campeonato de Novatos del Este de Japón está a punto de comenzar. La categoría Peso Plume es fuera de serie. Hoy muchas futuras estrellas juntas. ¡Miren eso! Este año transmitirán las semifinales en vivo. Hayami tiene muchos admiradores. Tal vez por eso transmitirán la pelea por televisión. Y ahora, Ryuichi Hayami se acerca a la esquina roja. Como siempre, la multitud enloquece. ¡Payami! ¡Oye, no quedan los! ¿No pueden callarse esas tontas? Esas mujeres solo se callarán si Hipo ganará. Y ganará. Entrenó como loco durante todo el mes. Soy prueba viviente de que él ganará. Y parece que tú estabas ansioso de que llegara el día de la pelea. Y en la esquina azul, Hipo Macanaochi. ¿Qué le pasa? Se ve un golpeado. Permítanme ahora presentarles a los boxeadores. Hayami en la esquina roja con tres victorias consecutivas en el torneo interescolar de boxeo. Como profesional, ha ganado cuatro peleas por knockout y es nuestra futura estrella. En su entrevista predijo que este encuentro también terminaría por knockout. Es muy seguro y también es comprensible. Tomando en cuenta su récord de victorias por knockout contra bajadores. Lo harás bien, muchacho. Solo usa tus piernas. Espera una oportunidad y atácalo con el uppercut. Y estoy seguro que cuando suban al ring veremos una pelea explosiva. Vaya, parece muy fuerte. ¡Qué bien! ¡Será fabuloso! Macanaochi escribe. Mi madre tiene un negocio de alquiler de botas de pesca. Voy a la preparatoria y entreno como boxeador mientras la ayudo con el negocio. Todo el mundo me molestaba, pero mi vida ha cambiado desde que descubrí el boxeo. ¡Ya me simpatizas! ¡Cuida a tu mamá! Ese torpe, ¿tiene que quedar como un tonto? ¡Te apoyamos! ¡Aplasta a ese Casanova, cara bonita! ¡Dale en el rostro! ¡Makanaochi! ¡Hayami, mi amor! ¡Acabe ese niño de mami! ¡Hayami, haz pedazo para ese duende, cara de tonto! ¡Y fue su fenómeno! ¡Ay, a esas mujeres no te apoyan demasiado! No es mi culpa ser tan feo. Será interesante. Me pregunto en qué momento obtendrá Hayami el knockout. Como la esperanza del boxeo japonés necesita algo convincente. Solo están hablando de la victoria de Hayami. Supongo que es de esperarse. Pero Macanaochi tiene posibilidades. Justo cuando todo el mundo lo descarta, arrolla a todos. Escucha, muchacho. Hayami no es tonto. Si descubre lo que intentas, jamás lanzará ese uppercut corto. Solo tendrás una oportunidad para contrarrestarlo. Sí. ¡Fuera secos! Muy lento. Tardaste en reaccionar. Los jabs de Mashiba te habrían caído encima. Sí, lo corregiré. ¿Piensas en algo? No. Es solo que la pelea de Hippo está a punto de empezar. No pierdas. ¡A boxeo! Solo tengo una oportunidad para contrarrestar. Debo tener mucho cuidado. Ayami, lanza el primer golpe. Tengo que escapuchirme. Guau, estos boxeadores están intercambiando una lluvia curiosa de golpes. Los dos están en excelente condición física. ¡Makanaochi! ¡Acábalo! ¡Excelente! Allí están los resultados de tu entrenamiento. ¡Vamos bien, muchacho! Debo estudiar sus movimientos y entrar a fondo. Es muy rápido. Aquí viene el relámpago. ¿Será el fin para Makanaochi? Hayami es superior a media distancia. ¡Muy bien! ¡Así se hacen! La velocidad de su gráfica es increíble. No puedo predecir sus movimientos. Tendré que recibir unos golpes y entrar con todo. Cualquier boxeador caería después de recibir esa clase de golpes a corta distancia. ¿Bien? Es más rudo de lo que pensé. Será un placer derrotarte. Aquí viene. No puedo alejarme. Mi única opción es atacar ahora. ¡Bala ofensiva! Parece que está listo para lo peor. ¡Todos te apoyamos! ¡Ánimo! ¡No dejes que te haga pedazos! ¡Se agresivo y noquealo! ¡No te detengas! ¡Puedo poderarlo! Cuando esté más cerca, seguro lanzará ese golpe letal del atacador. Solo tengo una oportunidad. Tengo que concentrarme en su brazo izquierdo. ¿Cuándo lo va a lanzar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lanzará un golpe de izquierdo. ¿Qué? ¿Qué hace? Estás perdido. No lanzará un uppercot izquierdo. ¿Pero qué es esto? Hayami se colocó en posición de fajadora. ¿Acaso significa una nueva estrategia? Mi victoria será más dulce cuando lo derrote en su territorio. Todos se darán cuenta de lo superior que soy. ¿Por qué no lanzó el uppercot? ¡Pase lo que pase! ¡No desistas! ¡Mantén tu ritmo y lanza golpes, muchacho! Al menos no puede desatar su ráfaga desde aquí. Tal vez encuentre un espacio a esta distancia. ¿El niño bonito está peleando en el terreno corto? No lo entiendes. ¡Se está luciendo! Piensa que se verá más fuerte y quedará mejor si vence a Ipo en su territorio. ¡No puede tolerar esa falta de respeto! ¡No puedo creerlo! ¡Loquean mis golpes cortos con mucha facilidad! Ipo está titubeando. No está peleando con ningún ritmo. ¡A tu esquina! ¡Cuenta cómo caerá! Solo se resbaló... ¡Fue la decisión correcta! Antes de caer, la derecha de Hayami dio en el blanco. ¡Te amo, Hayami! ¡Uno! ¡Miren! Lo cazaron en su propia trampa. ¡Dos! ¡No fue así! Simplemente se tropezó cuando lo golpeó. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Esto no es bueno. Pensé que yo tenía cierta ventaja. Pero en realidad es mejor boxeador. Incluso como fajador. Y no fue porque no lanzé ese ópera en corto. La realidad es que no tuvo que hacerlo. ¿Qué se siente que te derroten en el juego que normalmente dominas? Me encanta dejar que mi oponente lleve su juego a su nivel máximo. Para después mostrarle toda mi fuerza y aplastarlo. Sí, eso me hace brillar aún más. ¡Hipo, levántate! ¿Vas a dejar que ese tonto te trate así? ¿No aprendiste nada en el campamento de entrenamiento? ¡Te vas a dar por vencido sin luchar! Hago lo que puedo. Pero es superior en todos los aspectos. Tengo que aceptarlo. Todas mis victorias en el torneo han sido una ilusión. Mucha suerte. Podrías ser el novato del año. Los perdedores podemos sentirnos orgullosos. Es verdad. Si pierdo ahora, también avergonzaré a Osma y a Kobashi. Como te lo prometí, tú y yo pelearemos por el título. No lo voy a permitir. ¡No dejaré! ¡Siete! Que esta pelea termine así. ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Makan Ochi se levantó! ¡Encontró la fuerza para ponerse de pie a la cuenta de ocho! Muy bien. Como quieras. Te demostraré de una vez lo superior que soy. Sobre todo en tu especialidad como pajarón. No me rendiré ahora. ¡A boxear! Los dos contrincantes están en el centro del ring. ¿Empezarán a intercambiar golpes a corta distancia? ¡No está funcionando! ¡No está funcionando! No dejaré que esta pelea termine conmigo en la lona. No puede ser. Pagarás por ello. ¡No puedo creerlo! Hayami acaba de dar un paso atrás. Y Makana Ochi no conectó un solo golpe. Tal vez logró intimidarlo. Recuperó el ritmo. Es una buena señal. Hayami se alejó. El muchacho lo tiene preocupado. Sé por qué se alejó. Se niega a pelear en corto. Aunque no le pegue, no le alejaré. Ahora me acercaré para atacarlo en serio. No te confíes. Si te acercas más, te arrancaré la cabeza. Muy bien. Sigue así. Gana la pelea en tu territorio. Sigue golpeando. Bombardeada con tus poderosos golpes. Sigue a la ofensiva. ¿A mí? ¿Bombardearme? No lo creo. Este es mi momento para brillar. Y no permitiré que nadie se interfonga en mi camino. Hayami acaba de lanzar el 1-2. Obviamente la distancia lo favorece. Tengo que acercarse. Soy muy superior a ti en todos los aspectos. Se ve impresionante cuando se mete en su estilo. Hayami, eres el mejor. Hayami, termina la pelea y acaba este inútil. ¿A quién le llamas inútil? Deja de insultar a un pobre muchacho que está peleando con el corazón. Oye, oye, cálmate. Solo se están divirtiendo. Sí. Llamarlo inútil no creo que le parezca un insulto. Lo dicen porque ellas no están arriba en el ring. Ayami, mi amor, hazlo pedazos. Mira ese monstruo. Oye, tú, si no te callas te voy a mostrar mi golpe trozado. No le hables así a las chicas. Esa no es una chica. Parece un gorila con zapatos altos. ¿No? Me gusta. Ahora que está usando las piernas, no puedo alcanzarlo. Tengo que acercarme. Lo seguiré. Y lo seguiré. Hasta que lo alcance. No se da por vencido. Bien. Está nervioso. Eso es. Hayami está en las cuerdas. Bien hecho. Ese entrenamiento de piernas tuvo resultado. ¿Vieron cómo usó el peso de su cuerpo para llevar a ese tonto a las cuerdas? No. Al fin, lo acordaré. Demonios. Acércate. Te daré tu merecido en cuanto entres. No tiene salida. Esta vez seguro lanzará su letal uppercut de izquierda. ¡Es mío! Aquí viene. Sintonizaré mi gancho de derecha. Conectaré un uppercut. ¡Espera! ¡Ya salió! ¡No lamentarás! ¡Qué fuerza! ¡Los dos golpes explotaron al mismo tiempo! Conecto a la perfección. No lo creo. No puede ser. No puede ser. No funcionó. ¡Ay, no! ¡No surtió efecto! Y ahora conoce la estrategia de Hippo. Te apuesto a que Hayami no volverá a lanzar otro uppercut. ¡Tanto entrenar el contragolpe para nada! ¡No puedo creerlo! Está como si nada. Si mi gancho de derecha no funciona, estoy perdido. Oye, ¿qué rayos hace? ¡Queremos ver un knockout! ¡Oye, Hippo! ¿Qué esperas para knockarlo? No es tan fácil. ¡Muchacho! ¿Qué estás haciendo? Con mirarlo a la cara no lograrás nada. Ve tras él mientras siguen las cuerdas, muchacho. ¡Rápido! ¡Muévete! ¡No puedo quedarme aquí parado! ¡No está moviendo las piernas! ¡Parece que sí lo lastimó! Tiene razón. Mi contragolpe sí funcionó. ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Kayami, aléjate de las cuerdas! ¡Sube la guardia y cuidado con su derecha! ¡Vaya! ¡Kayami esquiva! ¡Se inclina! ¡Se mueve con facilidad! ¡Como si no lo hubieran golpeado! Debería estar bastante aturdido. ¡Pero está esquivando todos mis golpes! ¡Kayami se está manejando bien en el encordado! Gracias a sus años de carrera, él sabe desenvolverse muy bien en cualquier situación. ¡Oye, cuidado! ¡Aquí viene el relámpago! ¡Después de tanto esfuerzo está donde empezó! ¡Tiene que dominar ese round mientras Kayami esté afectado por ese contragolpe! ¡No será fácil esquivar esa ráfaga, pero tiene que hacerlo! ¿Qué te pareció? Todavía tengo el relámpago. Y mientras lo tenga, no podrás acercarte. Esa ráfaga de golpes hizo que Makanaochi se retirara. Es claro que quiere atacar, pero lo detiene en la amenaza del relámpago. ¡Y lo vuelve a atacar! ¡Eres muy predecible! ¡Kayami, no quiero! ¡Dale una paliza! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Dale una lección! Makanaochi no puede acercarse. Esa ráfaga es como un muro de piedra. Parece que no has tenido suficiente. ¡Miren qué velocidad! ¡Retírate! ¡Apártate antes de que te pulverice! Es muy veloz. Pero no estoy usando el peso de su cuerpo. Solo usa los brazos. No le tengo miedo. Si me ladeo demasiado, no podré contorestar. Hay que esquivar. ¡Tengo que hacerlo! ¡Makanaochi esquiva! Los golpes de Hayami solo cortan el aire. Es turno de Makanaochi de demostrar sus habilidades de defensa. No es posible. ¡No es posible! ¿Qué está haciendo? ¿Qué forma tan eficiente de esquivar? Parece que adivina todos sus golpes. Hayami, tu siguiente oponente tiene los golpes más destructivos del torneo. ¿Eso te preocupa? ¿Qué clase de estrategia tienes para la próxima pelea? No lo veo como una amenaza. No me preocupa demasiado. ¿Quieres decir que ni siquiera vale la pena entrenar para la pelea? Nunca dije eso. Jamás le huyo al entrenamiento. No me importa quién sea mi contrincante. ¿Usas un martillo para matar a una mosca? Aún no lo sé. Es muy sencillo. Tengo el relámpago. Y mientras lo tenga, nadie podrá vencerme. O mejor dicho, no dejaré que nadie me derrote. ¡Conectó! Logró correctar un golpe letal. No puedo creerlo. Atravesó el relámpago. ¡Mi relámpago! No permitiré que un perdedor como él me derrote. Es mío, porculita. Tengo que entrar y acabarlo. ¡Bien, Ipo! ¡Así se hace! ¡Ahora está desprotegido! ¡Lanza tu uppercut! Fue tu peor golpe. ¡Demonios! ¡Ayami! ¡Términalo con el relámpago! Sigue afectado por tu último golpe. ¡Tienes que atacar! ¡Noquéalo! Ayami se defiende. Para él sería imperdonable perder ahora. Tiene que responder con decisión. Voy a ganar esta pelea. Y ahora, Makano Ochi sale a la ofensiva. ¡Qué energía! ¡Lanza un derechazo mortal! No puedo perder. Mi reputación está en juego. ¡Y ahora! ¡Kayami lanza un gancho de izquierda! ¿Será suficiente? ¡Te voy a derribar! ¡Y ahora! ¡Lanza un derechazo normal! ¡Cayó! ¡Hayami cayó! ¡Séptate! ¡Alto! ¡A tu esquina! ¡Vuelve ahora mismo a tu esquina! ¡Esto se acabó! ¡El referee da por terminada la pelea! ¡Esto se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Qué giro tan inesperado! ¡Hippo Macanochi conquista la multitud y pasa a la final! ¿Gané? Lo hice. ¿Gané? ¡Gané! ¡En verdad ganó! ¡Pasó a las finales! ¡Qué bien! ¡Es fabuloso! ¡Lo lograste, Hippo! ¡Es el campeón! ¡Lo hiciste! ¡Fue impresionante! ¡Gracias! ¡Guau, jefe! ¡Puede creerlo! ¡Lo hicimos! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Qué espectaculares golpes! ¡Gipo! ¡Gané! ¡Sí! ¡Lo hiciste campeón! ¡Hiciste pedazos al niño bonito! ¡Bien hecho! ¡Qué pena! ¡El galán perdió! ¡Esas admiradoras vieron a Hayami perder por primera vez en su carrera! ¡Deben estar impactadas! Tomando en cuenta su popularidad, esta derrota será un golpe muy fuerte. Tiene mucho que lamentar. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Aunque me da algo de lástima! ¡Es penoso ver caer a un ídolo como él así! ¿Me escuchas? ¡Despierta, Hayami! ¡Por favor, levántate! ¡Háblame! ¡Eres increíble! ¡Aunque me preocupaste al principio! ¡Deja de aceptarnos de esa forma! Su golpe fue definitivo, ¿verdad? ¡Ajá! ¿Pero sabes algo? No importa. Eres mejor boxeador. Empezaremos de nuevo. Una derrota no siempre es el final. ¿Perdí? ¿En serio perdí? Así es. Es increíble. Pero no siempre se gana. No lo creo. ¿Qué? No puedo creer que perdí. Me repondré. Ya lo verá. Después de todo, incluso Mohamed Ali perdió algunas peleas. Y eso no manchó su reputación. Volvió y demostró su poder legendario. No se dé por vencido conmigo, entrenador. La próxima vez que suba al ring, será un nuevo capítulo en la leyenda de Hayami. Suena bien, ¿no? Sí, todo saldrá bien. ¿Puedes creerlo? Lo tratan como a un ganador. Y pensar que nosotros sentimos lástima por él. Ay, estoy en problemas. Pensaba escribir un artículo sobre Hayami en el siguiente número. Yo también. En verdad es increíble. Tal vez se confió con todo ese apoyo que él recibió. Sí, no se veía muy concentrado. Hayami se confió demasiado, eso no lo dudo. Pero no creo que haya sido determinante. El resultado de la pelea se debió completamente al enorme avance que ha obtenido Hippo como boxeador. Su próximo oponente será Miata o Mashiba. Como sea, este muchacho tiene un brillante futuro en el boxeo. Lo importante es...